Sufrido, buen final, teníamos que pelear mucho, luchar mucho, pero al fin demostrar mucha personalidad, mucho carácter. Al final... Para mí, la fanaticada merece esto, ha sido mucho año. Presionó Sporting en el segundo tiempo, al final supo el equipo de San Francisco aguantar, profe. Richard Rodríguez anotó buen gol, clásico gol de Richard. Bola parada siempre es peligroso, aguantamos un poquito. Lo teníamos para 2-0 con Quesada, eso para mí fue lo que podía definir el partido, pero 1-0.